Era perfecto en realidad para una sociedad como National Geographic, porque a pesar de ser un aficionado, era un aficionado de altura, era un hombre que tenía, yo he leído, he tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos, aparte de tener una ironía y un sentido del humor bastante interesante, muchos de los artículos y epístolas que se daban en los periódicos de la época metiéndose contra él, él los revertía y trataba de sacar lo mejor de todo ello, pero era un hombre que aportaba lógica y razón. Y eso siempre es bienvenido, y lo hacía, como te he dicho antes, desde un punto de vista muy meticuloso, no era cualquiera, no lanzaba opiniones por lanzarlas, sino que detrás había un estudio y una lógica, y eso es interesante, desde el punto de vista de una sociedad como la vuestra, eso es la clave, para poder dar información y divulgar hechos científicos, la propia naturaleza, la ciencia en general, que nos ayuden a entendernos, básicamente se trata de eso.